Juntos tú y yo en el sueño, luz de vela sobre ti Di que es posible, di que es posible No no dudes más conmigo, no hay delito, no hay motivo Puedes hacerlo, puedes hacerlo Ven un poco más, te toca de mí Un poco más, un poco más, llevarás conmigo Seremos uno más yo Esta noche necesito mucho más de ti Aquí no me estoy, ahora estoy aquí Aquí no me estoy, ahora estoy aquí Solo volví, nada más llegar Solo volví, nada más llegar Juegos, fotos y palabras Tú me hablabas, yo me hablaba ¿Dónde es tu pasión? ¿Dónde es tu pasión? No importa qué asunto Ellos, ellas, siempre juntos Todo con nada Todo con nada Ya no es bueno como siempre Tengo un poco más Tengo un poco más, un poco más Trabarás conmigo Solo volví, nada más llegar Puedes encender y gimnasia Cuando con las, cuando con las, la verás, como hay, seremos un amastad Esta noche necesito mucho más de ti Aquí yo no me voy, hoy estoy aquí Esta noche necesito mucho más de ti Aquí yo no me voy, hoy estoy aquí Puedes encender y llevar, solo así para las, la verás Solo así para las, chica Solo así para las, chica